Me sudó Aprete Hey no descanses o qué Ya me voy, ya me voy Kakaroto Ya no me regañes Saludos José Alfredo, que todo salga chido 7.30 Alejandro Un remate nada más Un remate no más Kakaroto ya Mándame los de 500 Voy a cambiar mi novena ya para no tener pedos Combo largo, combo largo Ya Kakaroto, tengo hambre Ya si, porque no va a decir que no malo infinitiva Ay a huevo Con foto y todo Paquiclip Es venda no más infiniteas Así es Háblame bien a mí, perro Ay a huevo War